Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Ya muchos están extrañando a Donald Trump y dijo lo siguiente. Donald Trump cuestiona los reveses que experimenta el país y pregunta a sus electores. ¿Ya me extrañan? Wow. Definitivamente Donald Trump nos sorprende cada vez más. El expresidente Donald Trump dirigió unas breves mensajes a los estadounidenses en que señala algunos de los grandes reveses que ponen en grave riesgo a los Estados Unidos y concluye preguntándoles. ¿Ya me extrañan? Trump menciona el lío trágico en Afganistán, una frontera completamente abierta y rota, el crimen en niveles récord, los precios del petróleo en las nubes, la inflación en aumento y aprovechados por el mundo entero. ¿Ya me extrañan? Y formula su pregunta el día 13 de agosto. Habla de todo lo que ha pasado en los Estados Unidos últimamente, el desastre en Afganistán, la crisis fronteriza, que ustedes saben cómo está la situación. También habla del aumento de la inflación en los Estados Unidos y pues de la cantidad de cosas malas que ha venido haciendo este señor Joe Biden. Durante sólo siete meses vino a quitar todo lo bueno que estaba haciendo el presidente Donald Trump. ¿Ustedes extrañan a Donald Trump? ¿Usted que está viendo este video extraña a Donald Trump? Pues nosotros sí. Y estamos esperando que ojalá ahorita en menos de 15 días regrese al poder o por lo menos sea en este año. Vamos a ver qué pasa. Seguimos esperando. Lo extrañamos, señor presidente. Vamos a ver qué ocurre en este resto de año. Gracias por estar acá. No olvides suscribirte, comentar si extrañas a Donald Trump. Darle like a este video. Mi nombre es Javier. Gracias por estar acá y chao.